Está con nosotros, como cada viernes, José Calvo de Meteosojuela.es. Queremos saber el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana en el que empieza el invierno. Querido José, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué nos va a deparar esta nueva estación? ¿Cómo pintan las cosas? Pues vamos a decir un poquito antes lo que va a ser el fin de semana, que desde luego va a estar marcado por la presencia de esos frentes asociados a esa profunda borrasca Elsa, que está dejando muchísimas precipitaciones en toda la fachada atlántica y más discretas en nuestra región porque el sistema ibérico hace de pantalla, de escudo, impide que precipite mucho, sobre todo en zonas del valle. Lo que sí vamos a notar son esos vientos muy fuertes que ya soplan en montaña con rachas que superan los 100 kilómetros por hora y también lo que vamos a notar es que estos vientos son cálidos, son templados y las temperaturas van a ser más que agradables para las fechas en las que estamos. Ya, por lo tanto, la semana que viene, que es Navidad y todo este tipo de cosas, de blanca nada. De blanca nada y no solamente eso, sino que vamos a iniciar el invierno, te diría, que casi con tiempo primaveral. Solo tengo la duda de que la presencia de altas presiones, que van a ser dominantes, que traen estabilidad, pueda hacer aparecer alguna niebla que ya deje otro ambiente en el valle más frío. Pero en principio, estabilidad y en todas las zonas de sol, temperaturas muy altas para la época. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. Querido José, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Hablamos en 7 días. Igualmente. Feliz Navidad.